Hola, a continuación te presentaré cuáles son los requisitos para inscribirte en los programas de francización y de inglés básico. Es importante mencionar que todos los candidatos deben tener 16 años cumplidos al 30 de junio del año del curso. Si has recién llegado a Quebec, asegúrate de tener los siguientes documentos. Primero, una identificación válida y vigente, así como una prueba de residencia. Si naciste en Canadá, un acta de nacimiento original. Si naciste fuera de Canadá, un certificado de residencia permanente o tarjeta de residente permanente válida o bien certificado o tarjeta de ciudadanía. Si tu estatus es diferente a los anteriores, por favor contáctenos para verificar si eres elegible para registrarte en estos programas. También es necesario mostrar prueba de residencia que puede ser tu tarjeta de seguridad social, la carte maladie, o tu licencia de conducir de Quebec. En caso de no tener ninguna de estas, deberás presentar otros documentos que serían estado de cuenta del banco, estado de cuenta de cable o proveedor de telefonía, tu recibo de Hidroquebec o bien el contrato de arrendamiento de tu departamento. Segundo y último caso. Paso. Llámanos y haz una cita para realizar el test de evaluación de nivel. Para los estudiantes que desean reinscribirse, solo es necesario traer una prueba de residencia. Gracias por su atención y buena suerte.